Música Esta es la casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes Mil ochocientos pies cuadrados, está cerca de la Pan Island Está cerca de los centros comerciales Está a una hora de Miami, a una hora de Tampa Es una casa muy nueva, el 2006 Piso de baldosa, la cocina renovada A esta casa le metieron más de 30 mil dólares Llamar a Sergio Jaramillo, una casa muy bien situada En Cape Coral, que es la segunda ciudad más segura de Estados Unidos Cerca al mar, cerca de los lagos, cerca de los centros comerciales Cerca de un aeropuerto internacional En uno de los mejores barrios de aquí de Cape Coral Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Tiene planta de tratamiento del agua Tiene aire acondicionado central Tiene piso de baldosa, tiene sistema de riego Esprinca para regar Una casa muy bonita En un barrio muy bonito Cualquier duda, llamarla a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Estamos para servirle, estamos para ayudarle A comprar la casa de sus sueños Este es el barrio de Cerca a la casa Es un barrio muy bonito, muy elegante Con casas muy bonitas Esta casa costó más de 300 mil dólares En este momento está vendiendo 169 mil dólares Cualquier duda Llámenos Nosotros le ayudamos Si no tiene préstamo Le ayudamos a conseguir un préstamo Con un banco Con un prestamista privado Estas casas son muy nuevas Estas casas son del 2006 Son las últimas casas que se hicieron en Keycora Mire la casa al fondo Mire la casa Esta es la casa La casa de los sueños La casa de su familia La casa de sus hijos Esta es la mejor inversión Para comprar en la Florida Es una casa muy nueva Tiene garaje eléctrico Con control de garaje eléctrico Tiene todos pisos de cerámica Tiene una cocina totalmente remodelada Está pintada por dentro y por fuera Esta casa está lista para Para comprar Si usted es inversionista La casa le está dando Casi 900 pesos al mes 200 dólares al mes Si usted es inversionista Usted puede Recoger de 900 a 1000 dólares al mes Por la renta De la casa O sea puede recoger 12 mil Casi 12 mil dólares al año Si es un inversionista Y quiere comprar Para Para la casa Rentarla Cualquier duda Llamada Sergio Jaramillo 32 39 645 60 Y así Entonces Para la casa Gracias.